Se acaban de aprobar importantes proyectos de declaración solicitándole a la Dirección General de Escuela que conecte precisamente establecimientos ubicados en nuestro departamento a la red troncal cloacal. Bueno, así es, teniendo en cuenta que el Gobierno Provincial ha manifestado que sobre septiembre, octubre, estaría culminada la primera etapa de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, esa planta que está emplazada en la Intendencia, en Cuadro Nacional, y sabiendo que las escuelas de cuadro están prácticamente colapsadas, sobre todo que ya no tienen capacidad de sus pozos sépticos, fue que hicimos estos tres proyectos de declaración, es decir, el espíritu del mismo, que se priorice en el segundo semestre, una vez habilitada la planta, la conexión de esas tres escuelas, que es la Escuela Calderón, la Escuela Agua del Diamante y la escuela, otra escuela primaria que está ahí en la zona. Esto es importante porque en verdad sabemos que justamente aumenta el consumo de agua en el verano, es decir, cuando empieza la época estival y hace que colapsen muy rápido los pozos. Entonces, el gran inconveniente que hoy tiene la escuela, las escuelas, la escuela Salera, la otra, las tres escuelas del distrito, de la zona urbana, es justamente que ya no tienen capacidad sus pozos sépticos. La napa freática está muy alta y entonces cuando empieza la época de septiembre, octubre, se hace prácticamente imposible. De hecho, muchas veces los directivos tuvieron que suspender las clases porque estaban colapsados. Los proyectos de declaración y su aprobación siempre despiertan expectativas en la comunidad. ¿En qué tiempo pueden concretarse estos pedidos? Bueno, los tiempos por ahí uno tiene que ser prudente porque en verdad primero tiene que estar habilitada la planta para que después la dirección general de escuela pueda tramitar la conexión, ¿no? Pero bueno, solamente hemos solicitado que inmediatamente se ponga en funcionamiento, se hagan las conexiones. Y creemos que vamos a tener respuestas favorables porque el gobierno provincial ha dado respuestas o por lo menos se ha comprometido a gestionar esto. Así que bueno, nosotros hicimos la pieza administrativa que en definitiva no termina, ¿no es cierto?, ahí sino con la conexión de la cloaca.